Producciones Mapen presenta Losa con J.M. Hidalgo ¿Qué tal amigos televidentes? Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Esta es nuestra segunda entrega en este año 2022. Al iniciar este nuevo año, programamos presentarles el acto de exaltación al Templo de la Fama de la Provincia Espaillat en su octava entrega, donde fueron seleccionados seis destacados hijos de la provincia. El primero en ser exaltado en el renglón patriotismo lo fue el primer mocano que se sublevó contra la dictadura de Trujillo en el año de 1930. Nos referimos al inmortal Ciprián Bencosme. Y dice Ciprián Bencosme que ahora es que él va a pelear, que le quemaron su casa y le quemaron su cacaguay. Dice Ciprián Bencosme que ahora es que él va a pelear, que le quemaron su casa y también su cacaguay. Ciprián Bencosme entra a la historia dominicana a principios del siglo XX y lo encontramos en 1912 enfrentando el gobierno de Eladio Victoria, que asumió el poder después de la caída de su compoblano mocano Ramón Cáceres. Durante la ocupación militar norteamericana de 1916 se enfrentan los norteamericanos y en su finca del Mogote planta unos balses de madera formando las palabras Viva la República, encendidos y podían verse a gran distancia. A Ciprián Bencosme con Prés le cabe el alto honor de haber sido el primer dominicano que enfrentó la tiranía de Trujillo y ofrendó su vida por la libertad de su pueblo. Nació en Juan López Moca, hijo de Donato Bencosme y de Nemesia con Prés. Casó con Juana Bencosme Jiménez. Entre esta unión y cinco más procreó 27 hijos. De gran capacidad de trabajo y mente emprendedora, dedicó sus energías al desempeño de las labores agropecuarias y empresariales. Llegó a poseer 40.000 tareas de tierra sembradas de café, frutos menores y pachulí utilizado para la fabricación de perfumes en Europa y a ofrecer trabajo honrado a más de 500 personas. Luego del ajusticiamiento de Lilis, se convirtió en destacado líder regional al servicio de la transformación democrática y fue miembro prominente del Partido Nacional Horacista. En 1912, tanto él como su hermano Nemesio se levantaron en armas en contra de la dictadura de Alfredo Victoria. Fue gobernador provincial de España, cuando se materializó la ocupación norteamericana de 1916, intentó oponerse, pero no había medios suficientes para impedirla. En 1924, ganó un escaño de diputado y ejerció influencia en las labores gubernativas. En 1930, cuando Trujillo derrocó a Horacio Vázquez la cara, Ciprián Bencosme sintió el latigazo del honor llamándolo a conjurar tan mal presagio. En Juan López se enfrentó al sátrapa, que ya había mostrado su crueldad, asesinando a gente indefensa y valiosa. Su gesto simboliza el valor de la libertad frente a la barbarie de la tiranía. Se levanta en armas en su finca del Mogote, paralelamente lo había hecho Piro Estrella en los Amaseyes, quien se rinde finalmente a Trujillo, pero Bencosme permanece y sostiene la insurrección hasta noviembre de 1930. El tirano concentró al ejército en aquellas lomas. Uno de esos días, Ciprián, oculto en la maleza, alcanzó a ver en la lejanía la figura del cruel megalómano, al tiempo de que Valito Méndez, uno de sus apoyos en la guerrilla, tirador de prestigio, apuntaba su fusil al pecho de la bestia. En gesto caballeresco, que habla bien de su humanidad, Ciprián hizo que el Valito bajara el cañón de su fusil porque no concebía asesinar a nadie al acecho y porque si fallaba, comprometía su ubicación a favor del ejército que lo perseguía. La bestia salvó la vida. Ciprián condenó la suya. Semanas después, se refugió en Hamao. Fue denunciado, sorprendido. Lo asesinaron a traición. Lo enterraron donde no lo vieran. Existen diferentes versiones con respecto a su muerte. Una de ellas refiere que murió en un campo de Puerto Plata, otra que falleció en los ranchos de Hamao. Y en cuanto al propio hecho de su muerte, se revela que el propio Estrella Ureña fue el delator del lugar donde se encontraba. Aunque otra refiere que después de un encuentro con una patrulla del ejército, al día siguiente es encontrado herido y fusilado. Otra versión refiere que fue muerto en casa de un amigo, otra que fue asesinado mientras se hallaba en su cama. Disminuido y sin armas, enfermo también de bicentería. No obstante, sostiene la resistencia en contra del gobierno. Hasta caer finalmente el 19 de noviembre de 1930. Después de una resistencia de cinco meses. Pero el descontento que surgió obligó que fuera conducido a Moca en Parigüela para meter miedo. Su cuerpo una vez asesinado fue dejado en una calle de Moca para escarmentar y aterrorizar a la población. Allí su pueblo protagonizó una gran manifestación de duelo y de coraje. Después de aquel espanto, la sangre generosa de la familia Bencosme continuaría derramándose. Trujillo asesinó a cuatro hijos de Ciprián, Sergio, Alejandro, Boil y Donato. Otros dos parientes, Ramón Camilo Bencosme y Toribio Bencosme, ofrendaron sus vidas formando parte de la expedición del 14 de junio de 1959. El levantamiento de Ciprián Bencosme es pionero en enfrentar la figura de Trujillo y con él murió, terminó la etapa de los generales de Concho Primo. Por su hacendrado patriotismo y por haber sido pionero en la lucha por la libertad, ejemplo de dignidad, sacrificio, heroísmo y martirio, el templo de la fama de la provincia espallad exalta a Ciprián Bencosme con pres y lo coloca en el grupo de los inmortales que honra el devenir de su pueblo. Primero exaltado, el general Ciprián Bencosme, nominado en el renglón patriotismo. Está representado por el señor Donato Bencosme, descendiente del exaltado y viene acompañado de su edecano, el señor Ciprián Bencosme. Sigue. Damas y caballeros, proclamo al general Ciprián Bencosme, desde este mismo instante, inmortal del templo de la fama de la provincia espallad. Buenas gracias al evento que se ha hecho en nombre de mi abuelo, que se ha hecho en nombre de mi abuelo, que se ha hecho en nombre de mi abuelo. A los que han hecho en este evento, le doy la gracia, porque ha sido un honor para mí, de presentar a la familia del COVID. En el renglón ciencia fue exaltado un médico mocano que se ha destacado por sus servicios profesionales, por su labor filantrópica y por su dedicación a la academia y a la investigación. Nos referimos al doctor Ángel Caputo Antonio, nuestro admirado amigo Angie Caputo. El doctor Ángel Caputo Antonio es un sobresaliente maestro de la medicina, consagrado ginecobstetra, quien ha hecho del ejercicio de la ciencia de la salud y de la atención a las mujeres más vulnerables la razón de su vida. Hace 63 años conocí al doctor Ángel Caputo, nuestro querido Angie. Iniciamos la universidad y tuvimos los seis años de la universidad juntos hasta que nos graduamos de médico en 1964. Nació en Moca, hijo de José Garibaldi Caputo Bloise y de Juana María Antonio Hernández. Casó con Dulce de la Maza Rodríguez y es padre de Gisela Aymé, Mario José y María de Lourdes. Realizó su carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y luego completó los estudios de posgrado en la especialidad de ginecobstetricia en el Hospital 20 de Noviembre de la Universidad Autónoma de México. Como compañero del doctor Caputo de tantos años, tanto a nivel de la universidad como a nivel del hospital en México, me siento honrado de decir qué gran persona, solo superada esa grandeza como persona, por su grandeza como médico dedicado a su especialidad y a sus pacientes. Al regresar al país, obtuvo plaza en el Hospital de la Maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia. Allí se constituyó en cofundador de la primera residencia de ginecobstetricia del país. En 1979 fue designado jefe de ginecología del Hospital Manuel Emilio Perdomo y se convirtió en cofundador de la segunda residencia de ginecobstetricia de la Nación. El servicio prestado en hospitales del Estado lo hizo compatible con la oferta de consultas a una clientela más amplia en su despacho privado. La característica personal del doctor Caputo, que es una persona muy preocupada por mantenerse al día en todos los estudios médicos, vi cómo se transformaba en un gran médico. Pude notar que ya el doctor Caputo era una persona que sus condiciones individuales lo habían hecho convertirse no solamente en la gran persona que siempre fue, sino en un médico excelente, cuyo norte principal era servir al paciente. Durante 49 años ejerció la Cátedra de Ginecobstetricia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST, 11 de ellos como profesor titular. Durante 22 años fue profesor adjunto de esa cátedra en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, y por 12 años lo fue en la Universidad Iberoamericana, UNIVE. Ha publicado cinco libros en el ámbito de su especialidad. El primero titulado, Del embarazo a la menopausia. El segundo, Mujer menopáusica. Un ginecólogo responde a tus preocupaciones. El tercero, De la embiogénesis al envejecimiento. El cuarto, El cáncer de cuello uterino se puede prevenir. Mis recomendaciones. Y el quinto, Incontinencia urinaria e infecciones de la mujer vistas por el ginecólogo. El primero de él convertirse en un gran médico fue que tenía una educación doméstica y una forma de ser que permitió que se fuera convirtiendo con el tiempo y hoy mismo es un médico extraordinario. El doctor Ángel Caputo Antonio ha sido reconocido como maestro de la medicina y de la ginecobstetricia por la Asociación Médica Dominicana, Sociedad Dominicana de Ginecobstetricia, Federación Ginecobstetra Latinoamericana, Federación Latinoamericana para el Estudio del Climaterio y la Menopausia. La UAS lo declaró profesor meritísimo. Ha sido presidente de la Sociedad Dominicana para el Estudio del Climaterio y la Menopausia y presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia. Muchos buenos médicos tenemos en la República Dominicana, pero pasar de ser un buen médico a un extraordinario médico con una capacidad científica fuera de lo normal, hay poco. Fue cofundador y presidente de la Asociación Mocana de Residentes en Santo Domingo y de su consejo consultivo. En los últimos 20 años ha dirigido el operativo médico que esa institución realiza cada año en Moca. En esas jornadas ha operado en forma gratuita a más de mil pacientes, mujeres a las cuales se les ha entregado, sin costo alguno, los medicamentos correspondientes. Por sus desvelos y solidaridad en la prestación de servicio de salud a los más necesitados y desvalidos y por su contribución al conocimiento y divulgación de las ciencias médicas, el Templo de la Fama de la provincia de Espaillat exalta al doctor Ángel Caputo Antonio y lo coloca junto al grupo de inmortales que honran el devenir de nuestro pueblo. Segundo exaltado, renglón, filantropía, disciplina, medicina. Llamamos al doctor Ángel Caputo, acompañado de su edecán, el señor Oscar de la Mato. El Templo de la Fama de la provincia de Espaillat proclama como exaltado a la inmortalidad en el renglón, filantropía. Me acida en el ejercicio de su profesión como médico ginecólogo al ilustre ciudadano Ángel Caputo Antonio, por haber operado gratuitamente a más de mil mujeres con problemas ginecológicos y haber dirigido los operativos de salud filantrópicos, por su reconocida solidaridad con sus compueblanos y por su destacada labor como maestro universitario y de la medicina, dado en el octavo ceremonial de exaltación del Templo de la Fama de la provincia de Espaillat a los siete días del mes de noviembre del año 2021. Licenciado Eduardo García Mechiel, presidente. Proclamo al doctor Ángel Caputo desde este mismo instante inmortal del Templo de la Fama de la provincia de Espaillat. Profundamente emocionado. Tal vez ha sido el más grande reconocimiento que me han visto en el juicio profesional. 57 años de graduado de México y este reconocimiento llega a mi corazón. En este momento, evoco muchas personas que me han ayudado, niñezas para mí, empezando por mi padre, que están muy despreocupadas, que me enseñaron que al resto de los caminos me debía buscar en la sociedad que me tocara en el juicio. Grande maestro, quiero recordar a don Antonio Rojas Bavín, mi mentor y mi guía, a quien le agradezco profundamente. No olvides que el agradecimiento es la más grande virtud del ser humano. Doctor Hugo Pérez Caputo, mi primo, que más que primo, mi hermano, que también me ayudó. Mi cuñado, doctor Luis Olivares, que también fue parte importante en mi graduación de México. Agradezco a toda mi familia, a mi esposa Dulce, a mis hijos, María José, y San Andrés, María de Luz, a todos mis hermanos que hoy me acompañan aquí. Gracias del alma, a mis primos, a mis cuñados, a tantas personas que me quieren. Estoy sumamente orgulloso de ustedes. Y le doy la gracia al Templo de la Fama por haberme incluido dentro de este gran renglón. Gracias de todo corazón. Quiero terminar diciendo algo que vi en un pronunciamiento anónimo. Sé fuerte para que nadie te derrote. Sé noble para que nadie te humille. Y sé siempre para que nadie te olvide jamás. Gracias del alma. Continuando con este especial del octavo ceremonial de exaltación al Templo de la Fama de la provincia de Espeyat, seguimos con el renglón arte, en especial la música. Fue seleccionado uno de los más grandes músicos mocanos de todos los tiempos, Maximiliano Guzmán, mejor conocido como Machilo. ¡Gracias! Tú que sabes de todas mis ternuras que has escuchado mi canción doliente Pon un rayo de luz en mis negruras Y un beso de amor sobre mi frente Maximiliano Guzmán, mejor conocido como Machilo Guzmán Fue el músico mocano más notable de su generación Que dejó composiciones que ya son clásicas en el repertorio musical dominicano Como la criolla Lucía, con letras del doctor Joaquín Balaguer Que inmortalizó el barítono Eduardo Brito y el magistrado Fernando Casado Nació en Moca a principios del siglo XX Y desde sus primeros años comenzó a estudiar música Especializándose en el violín, donde hizo escuela Y se destacó como violinista de la superorquesta del maestro Luis Alberti Es el fundador del octeto Paganini Con Fausto Ramírez, Luis Alberti, Ángel Guzmán, Fello Nicolás, Pablo Campos y Ana Margarita Luna Machilo impartió clases de teoría musical en la Escuela Normal de Santiago A donde se trasladó a residir y donde murió en el año 1949 Compuso una sinfonía de ritmo variado Así como pasodobles, valses, tríos, cuartetas, criollas, danza, danzón Su producción está compuesta de 27 composiciones Entre las que se destacan La criolla fedora, la danza acuérdate de mí Adoración, ternura y lamento para octeto de cuerdas Y su obra que lo eleva al parnazo de la música clásica La barcarola, pieza a violín y a piano Mi nombre es Llanos Morel De República Dominicana Hijo de Jordi Morel Pasó algo muy ocurrente, muy simpático Y muy emotivo para mí Y es que estando con... Hablando con mi hermano Jorgito Me pusimos a charlar de cosas emotivas allá Y yo me emocioné mucho Le toqué una piecita Que papá la tocaba Cuando yo era niño, que yo gateaba Este... En el taller de papá En el taller de pintura Rodeado de todas esas personalidades dominicanas Y amigos leales y maravillosos de papá Este... Escuchando hablar de tantas cosas De Soprata, Aristóteles Aristóteles y de todo lo demás Cultura pura Que se respiraba ahí Y papá en su momento de descanso De su caballete Como tocaba violín bastante bien Lo hacía porque estudió de joven Aunque se dio cuenta siempre Que su vocación genial era la pintura Y él fue quien puso Mis primeros deditos en el violín Yo... Mientras estaba en el medio ahí Jugando de niño Escuchaba que tocaba esa melodía Y me la aprendí de oído Nunca la vi Jamás Nunca, jamás Yo me la aprendí como él la tocaba Como yo creo que él la tocaba Como yo la percibí La escuché Me dijo Esa pieza es del machino Guzmán Y se llama la abarcadora La abarcadora La abarcadora Por su inmensa obra musical Como músico y compositor Elevamos hoy A la inmortalidad A Machilo Guzmán Que suba pues Para su exaltación Al representante Del gran maestro Mocano Llamamos al representante Del sexto exaltado Maximiliano Guzmán Machilo Por su inmensa obra artística Como músico y compositor Con una producción De 27 creaciones Que lo consagran Como uno de los más notables De su generación Dado en el octavo Dado en el octavo ceremonial De exaltación Del templo de la fama De la provincia Espaillat A los siete días A los siete días Del mes de noviembre Del año 2021 Licenciado Eduardo García Lichel Damas y caballeros Proclamo A Maximiliano Guzmán Machilo Desde este mismo instante Inmortal Del templo de la fama De la provincia Espaillat Muy buenas tardes Ya es de tarde Por la emoción Que me embarga Y a mi hermana Que somos las sobrevivientes Tenemos otro hermano Pero no pudo estar aquí Le damos las gracias Al comité permanente De este reconocimiento De mantener viva La trayectoria Que tuvo mi abuelo Machilo Tanto en esta ciudad Como cuando se trasladó A la ciudad de Santiago A expander su arte musical Junto a mi madre Ya que ya no está Tampoco entre nosotros Que fue también Una gran profesora Y siguió los pasos de él Hasta Casi hasta su muerte A los 93 años Como profesora de música De Bellas Artes Muchísimas gracias A todos Este es un gran pueblo Un día muy emocionante Porque conocí aquí A todos los demás Compañeros Que galardonaron Personas que uno desconoce Vivimos En un país pequeño Y casi no conocemos Nuestros héroes Y nuestras glorias Entonces Esto es muy emocionante Ya a mi lágrima La dejame Sentada Y gracias a Dios Que tengo a mi hermana Para poder compartir Este momento Gracias a todos Feliz También en el renglón Arte En la disciplina Específica De la pintura Fue elegido Una gloria De la plástica Mocana Y nacional El maestro Antonio Guadalupe Quien por razones De salud No pudo estar presente Y fue representado Por su hija Antonio Guadalupe Uno de los artistas plásticos Más sobresalientes De todos los tiempos En el país La creación estética De Antonio Guadalupe Nació en Moca De la mano Del maestro Poncio Salcedo Pero rápidamente Cobró fuerza internacional Tras su paso Por la escuela De bellas artes Y de ahí Alcanza dimensión Internacional Llevado de la mano Del maestro italiano Prillo Grinillo De quien recibió Formación En la ciudad De Nueva York Mis inicios Fueron hermosos Porque Cuando uno Pasa por esos momentos Y pasado Tanto tiempo Uno lo que ve Todo tan gracioso Y tan Jocoso Para uno Porque son unos Recuerdos hermosos De la niñez Yo comencé A la edad De nueve años Más o menos Porque Mi primer profesor Fue un gran artista Se llama Poncio Salcedo De Moca Y yo vivía Al lado de él Y ahí Comencé A pintar A pintar A dibujar Me fasciné Y hasta la fecha De hoy Y he tenido Una trayectoria De muchos Acontecimientos Hermosos En mi formación Como artista Porque Fui ayudado Por A ir a Cartagena De una gran Poeta Poetiza De Moca También Avilé Blonda O sea Fue una serie De cosas importantes Guadalupe Es un artista Que ha impuesto Su identidad En muchos países Donde se han expuesto Sus obras En múltiples muestras Individuales Y colectivas Muchas de sus Creaciones pictóricas Forman parte De sus importantes Colecciones privadas Alrededor de todo el mundo Maestro del color Guadalupe Recrea el espacio De sus personajes Y nos muestra Una obra propia De un artista Internacional Que desborda Las dimensiones De las formas Para adentrarnos En su alegoría De personajes Y ambientes Con motivos Fragmentarios Su técnica De Arlequín Lo proyecta Con la singularidad De las vanguardias Europeas Tilapia Taína Y Carpintero Es la geometrización Expresionista Que nos muestra Más innovaciones De su contenido Plural Y de su sentido Estético Su obra La constituyen Los planos Y formas A través del ritmo Del juego espacial Tres razas Nuestra identidad cultural La muestra De Guadalupe Que proyectó El arte latino Africano La forma En que elaboraban La cerámica La forma De arte rupestre El hombre Y su ambiente La fauna Los humanos La comunicación Es el arte Como el propio Guadalupe lo define Refugio ante la vida Sus obras Se han expuesto En Nueva York Bélgica Perú Ecuador Canadá Miami Panamá Cuba Puerto Rico Santo Domingo Y muchos otros Países Hoy es un consagrado Maestro de la pintura Dominicana Que hizo de Moca Desde sus inicios El ágora De su proyecto Cultural Y aquí Creó la escuela De bellas artes Como muestra De que Moca Es la razón De su existencia Y el corazón De su vida espiritual El origen De nuestra cultura Es Tres razas Africana Indígena E hispánica Entonces Eso es lo que Representa La identidad Cultural Nuestra Como pueblo Y como cultura Guadalupe es un artista Constante De lo experimental Su arte Es dinámico Y por eso Siempre Ha sido Un triunfador Yo creo Que el arte En realidad Es Las dos cosas Refugio De la vida O Bueno Pero la expresión Artística Siempre es importante Que lo más importante Es que el ser humano Pueda resolver Su problema Existencial Hoy le corresponde Subir al podio De los inmortales Para su exaltación En este octavo Ceremonial Del templo De la fama De la provincia Espaillat Que suba pues Al escenario El nuevo inmortal Antonio Guadalupe Llamamos al quinto exaltado Al maestro Antonio Guadalupe Representado Por su hija Atala Guadalupe Y acompañada De su edecan Tony Guadalupe Templo de la fama De las instituciones privadas Al rededor del mundo Dado en el octavo Ceremonial De santación Del templo De la fama De la provincia Espaillat A los siete días Del mes De noviembre Del año 2021 Licenciado Eduardo García Proclamo Proclamo Al pintor Antonio Guadalupe Desde este mismo instante Immortal Del templo Del templo de la fama De la provincia Espaillat Muy buenos días Le leeré unas tres palabras De parte de nuestro padre Dispidí con un Desprende un Contribuoso saludo Deseo felicitarle Por el importante Trabajo Que desarrolla El templo De la fama En pro De la sociedad Mocana Y de la cultura De París Señor Eduardo García Muchero Porque es propicio Comunicarle Y en agradecimiento A esta Prestigiosa Institución Y como al pueblo Mocana Por haberme otorgado Tan alto honor De exaltarnos Al templo De la fama Y como al pueblo De Mocana También Hablamos De haberme otorgado Tan alto honor De ser exaltado Al templo De la fama De la fama En el renglón De las artes Visuales Junto a un grupo De destacados Y personalidades De nuestro país Y de nuestra ciudad Me permito Comunicarle Que he recibido Con humildad Dicha Exaltación Que comparto Y dedico Como a un gran Amigo de Mocana Y consagrado artista De la plástica Nacional Poncho Salcedo Quien fuera Mi primer Maestro de pintura En otro orden En otro orden De ideas Lamento informarle Que en estos momentos No me encuentro Me encuentro afectado De una Molesta Grite Que me impide Compartir Con ustedes Como es mi deseo Grato Es hacer De conocimiento Que he Comisionado A mis hijos Doctor Ovi Guadalupe Quienes Abra Salve Guadalupe Para que me represente En tan relevante E histórico Ceremonial En nombre De la familia Guadalupe Mi padre Mi personal Le damos las gracias Por haberlo tomado en cuenta Felicidad Usted está viendo Glosa Con J.M. Hidalgo Moca Siempre se ha destacado En el fútbol En el renglón Deporte Disciplina específica El fútbol Se exaltó Al destacado Deportista Mocano José De Jesús Pichardo Mejor conocido Por todos Los mocanos Como Papi Sosa José De Jesús Pichardo Papi Sosa Empezó a jugar Fútbol Desde muy temprana Edad En el solar Donde hoy Se encuentra Ubicado El centro Médico Guadalupe Posteriormente De la mano De Berman Mejía Va a jugar Al play De los padres Para integrar El equipo Que formó Jacinto Guzmán FEN Futuras Estrellas Mocanas Conjuntamente Con Carlos Fuertes Guillermo Castillo Guille Henry Estrella Entre otros Le voy a decir Por qué Moca Es la capital Del fútbol Dominicano Para mí Se debe a dos Grandes factores Lo voy a dividir En dos Los protagonistas Y los hechos Vamos a empezar Por el apoyo Incondicional Que le dieron Los padres Salesiano En la presencia Del padre Ramper El padre Aurelio Y la del padre Vicente Que fue la chispa Impiladora Para que la juventud Practicara deporte También tiene que ver Muchos aportes Que le hizo Antonio Cota Al fútbol También Lo de Jacinto Guzmán Que fue un gran Propulsor Yo he hecho Un trabajo Muy determinante Durante 20 años Que estuve involucrado En todos los triunfos Que ha tenido Moca Siendo un adolescente Con apenas 17 años Formó parte De la selección Nacional de fútbol Participando En los Juegos Panamericanos Celebrados En Cali Colombia En 1971 También participó En los Juegos Panamericanos En 1979 En San Juan Puerto Rico Asimismo Siendo miembro De la selección Nacional Jugó en tres Torneos Centroamericanos Y del Caribe 1974 1978 1986 Y participó En tres torneos De la Confederación De Norteamérica Centroamérica Y del Caribe De fútbol Con CACAF En los años 1974 1979 1982 Mi nombre es Andrés Barrientos Ex jugador Del equipo De primera división De nuestro querido Pueblo de Moca Me pertenecí Al FEM Que quería decir Futuras Estrellas Mocanas Desde donde salimos A formar parte Del equipo De primera división Grandes jugadores Que siempre serán Recordados En el fútbol Mocano Como El legendario Ya fenecido Damaso García El gran Mediocampista Papi Pichardo Que fue Capitán Por varios años De la selección Nacional Belmán Mejía Uno de los mejores Posteros De la república Marino Mejía Que hizo su historia Lo vio todo En la cancha Juan Lantigua Uno De los mejores Delanteros Extremos derechos Que ha tenido El país Ramón Cartagena Otro de los grandes Mediocampistas Que hacía un gran Binomio Con Papi Pichardo Ese binomio Pocos equipos Lo tenían En el país También participó En tres eliminatorias Mundialistas 1974 En Alemania 1978 En Argentina 1982 En España En 1973 Fue reconocido Por el Comité Olímpico Dominicano Como el mejor Mediocampista De fútbol Del país Ha sido El único Futbolista Dominicano En participar 14 años Consecutivos En la selección Nacional De los cuales 10 fueron Como capitán También fue Entrenador Y dirigente De dicha selección He sido De los pocos Futbolistas O hasta ahora El único Que ha sido 10 años Consecutivo Capitán De la selección Nacional También participé En tres Torneos De Champions De CONCACAF Durante 12 años Formó parte Del equipo De fútbol De Moca De los cuales 10 en calidad De capitán Y 12 como Entrenador Como jugador Siempre ocupó La posición De mediocampista Y bajo su dirección Y capitanía Del equipo De Moca Ganó Ocho campeonatos Nacionales 76 77 78 79 81 85 86 Y 88 Dominando Más de una década El escenario Futbolístico Dominicano Jugó Jugó Contra las leyendas Del fútbol Mundial Pelé Y Hugo Sánchez Por ello El comité Permanente Del templo De la fama De la provincia Espaillat Exalta A José José de Jesús Pichardo Papi Sosa El templo de la fama De la provincia Espaillat El templo de la fama De la provincia Espaillat Proclama Como exaltado A la inmortalidad En el renglón Deportes Disciplina Específica Fútbol Al capitán Histórico Del equipo De primera división De Moca Y de la selección Nacional José de Jesús Pichardo Papi Sosa Por ser el único Futbolista Dominicano En participar 14 años Consecutivos En la selección Nacional Desde ellos Como capitán Y llevar a Moca Conquistar 8 campeonatos Nacionales Como su principal Dirigente Dado en el octavo Ceremonial De saltación Del templo De la fama De la provincia Espaillat A los 7 días Del mes De noviembre Del año 2021 Licenciado Eduardo García Michel Presidente Damas y caballeros Proclamo A José De Jesús De Jesús Pichardo Papi Sosa Desde este mismo Instante Inmortal Del templo De la fama En la provincia Estallá Un buen día Gracias a Dios A mi madre Mi familia Incluso Mi familia Y nuestra madre Con el mucho Partido difícil Es perder su vida Es difícil Para meditar Con su poder De sudar Y reírme No es parte Adicional Porque mi vida De un mundo Inocerable Si es la cosa Tan formal Como el comité De saltación Continúo Tengo que darle A la gracia Y decir Mi felicidad De Pablo Saneciado Formar como pensó Como favorito Y me buscaba Sin estar en el vecino De Pablo Saneciado Es un caballón Gracias A una persona De mi vida Ha sido obligado De mi amor Ha sido muy grande Quiero hablar de mí Voy a hablar De la grandeza De Hugo Lutano Moca Es el pueblo Que más íntimo Oranado En el mundo De la luta Haga una medalla De oro De pueblo Nacional Y esto Lo saben Muy poco Sobre lo que Lo voy a decir En el año De 1974 Los pueblos Ante 2034 Se identificamos La delegación De montos A su pueblo Fue de Rosa De los dos Santos Habíamos dos Siete Futbolistas De los cinco Futbolistas Habíamos Seis titulares Selecciones De once Habíamos Seis titulares Seis titulares Significa que En ese momento Eran bocas Reforzadas Como uno de Sancelio Uno de Sancelio En el año En el año 86 En los centros Mercados De Santiago La delegación Era un Era un Comunista Tarecabriano La Comunista Tarecabriano Seis titulares Cinco En el titular Y yo era Solo dos Futbolistas En la historia Del fútbol Dominicano Han hecho El pros Obro Participado De Santo De 1974 De Santiago 86 Mi hija Y yo Para terminar A pesar Hace mucho tiempo Que Dios Sino sufrido Falta una piel En el mundo Trampe de riñón Con Dios Regreso a Moja Con un Un poco Un poco De nuevo Tengo Regreso a Moja Con un hombre De fundación Para ayudar A las personas Más de poseídas Que tienen El fondo De la persona Que son Que son Los hijos Que son De barrio Yo le doy La gracia A todas Aquellas Personas Que habían Educado Por esta Fundación Muchísimas Gracias Y Impulso En el Un 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 En el renglón Cultura Disciplina Periodismo Fue Ponderado Un Mocano Que con Su Larga Trayectoria En Los Medios De Comunicación Se ha Convertido En un Educador De la Ciudadanía Nos referimos A nuestro Querido amigo Ercilio Veloz Burgos Voy a invitar En el Inicio De este Programa En el Día De Hoy Al Doctor Joaquín Balaguer Ex Presidente De la República Compatriota Ante Todo Quiero Expresar A mi Industria Amigo Don Ercilio Veloz Burgos Iniciador De este Programa Mis Sentimientos De Gratitud Por el Honor Que me La trayectoria Histórica De más De 57 Años Asumiendo Roles Estelares En la Radio Y la Televisión Convierten A Ercilio Veloz Burgos En un Paladín De la Libertad Los Derechos Humanos Y el Periodismo Ercilio Veloz Burgos Nació En Zafarraya Moca Y desde Muy Joven Partió A la Capital Donde Descubrió Sus Venas Por la Comunicación Y su Amor Por la Patria Convirtiéndose En un Defensor Sin Tregua De la Institucionalidad La Democracia Y la Constitución Yo jamás Pensé Que iba a Llegar A 50 Años Jamás Pensé Cuando me Inicié Reintel Pero hay Algo De la Radio Porque Bueno Orientar Y educar Al Pueblo Que Nosotros Iniciamos Empíricamente Tres Días Después De que Balaguer Sale De la Nunciatura En la Voz Del Trópico Creo Que un Comunicador Tiene Que Ser Real Y Efectivamente Algo De Educador Primero Y no Es Verdad Que Usted Puede Ser Educador Si Usted Se Defiende Un Solo Sector En La Locución Y El Periodismo Ha Hecho Escuela Y Lo Más Creó El Histórico Programa De Televisión El Pueblo Cuestiona Que Siempre Ha Sido Un Espacio Libre Abierto Cuyo Único Compromiso Es La Preservación De Los Valores Democráticos De Los Dominicanos En La Foto Pues Está Camaño A la Derecha Está Don Juan Boch Al Centro Con La Mano Levantada Se Se Nota Debajo De 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 Don Juan Boch Héctor Alisti Y Ya Hacia La Izquierda Quien Les Habla Ercilio Veloz Porque Don Juan Boch Le había Pedido A Franklin Domínguez Que Era Jefe De Prensa A Través De Salvador Pitaluga Que Él Quería Que Ercilio Veloz Fuera Su Maestro Ceremonia A su Llegada A República Dominicana Desde Muy Temprana Edad Se Involucró Activamente En Los Sucesos Históricos De Mayor Trascendencia De Los Últimos 60 Años Cuando Derrocaron Al Profesor Vox En 1963 La Patrulla Policial Ocupó Las Instalaciones De La Emisora La Voz Del Trópico A Las Cinco De La Mañana Y El Locutor De Turno Era Ercilio Veloz Pero Queremos Nosotros Recordar Que Un día Como Hoy Que Fue Derrocado El Primer Gobierno Democrático Después De Pero Queremos Recordar Además Que El 20 De Septiembre O sea Cinco Días Antes Fue Asaltada La Voz Del Trópico Por Los Golpistas Por Los Que Ya Estaban Preparando El Golpe De Estado Y Justamente Nos Tocó A Nosotros La Mala Suerte O La Suerte Histórica De Que Fueran Nosotros Que Nos Asaltaran A Las 5 Y 30 De La Mañana Teníamos Un Cuando Estalla La Guerra Patria De Abril De 1965 Ercilio Velos Burgos Se Integra A Radio Constitucionalista En La Calle El Conde Al Lado Del Coronel Francisco Alberto Camaño Deñón Yo Fui De Los 32 Locutores Yo Me Inicie El Día 25 De Abril A Las 5 De La Tarde En Radio Santo Domingo Televisión Y Ya Para El Día 3 De Mayo Ya Se Había Involucrado En Las Lides Políticas Como Militante De La Lucha Social Y En Los Sucesos De La Calle Espaillat En Santo Domingo El 20 De Octubre De 1961 Resultó Herido Defendiendo A Los Estudiantes De La UAS Que Luchaban Por La Destrujillización De Esta Institución Luego Cumplió Su Rol Como Diputado Al Congreso Donde Fortaleció Su Espíritu Como Defensor De Las Causas Políticas Del Momento Por El Pueblo Cuestiona Han Desfilado Las Personalidades Más Sobresalientes Del País Y Del Exterior Y En Su Estilo De Hacer Periodismo Siempre Se Destaca Su Parte Humana Pues Ser Figura Central De Oficial Primero Los Comunistas Y Otros Y Otros No Querían Ir Porque Era El Canal Oficial Entonces Ese Era Mi Fuerte Entonces Llevar A Todo Aquel Que Dicentía Del Gobierno Por Eso En El Pueblo Cuestionan Hablaron Los Líderes Comunistas De La Época El Cuello Narciso Isaac Conde En Cuatro Ocasiones Le Prohibieron Hablar Por Radio Y Televisión Por Y Bo Dijo Varias Vez En El Programa Es Que Balaguer Debió Estar Preso Balaguer Debió Estar Preso Eso Indignó Balaguer Según Me Dijo Bueno Y Mandó A Super El Programa Pero Cuando Derrocan Allende En El 73 Que Se Anuncia La Llegada Del Barco Esmeralda Yo Atrevidamente Porque Siempre He sido Un Atrevido Llamé El Pueblo Que Fuera Al Puerto A Protestar Contra Eso Y La Gente Cogió Para El Puerto Y La Embajada Chilena Protestó Y Todo Ese tipo De Cosas Me Suspendieron Ejercer El Periodismo En Su Época Era Para Valientes Atrevidos Y Ercilio Veloz Que Era Nacionalista Amigo De Manolo Tavares Justo Y Francisco Alberto Camaño Formó Parte De Comisiones Especiales Para Mediar Ante Las Autoridades Y Evitar Los Asesinatos De Decenas De Jóvenes Fue De Los Pioneros De Programas De Panel En La Televisión Cuando Todo Comenzó Y Lo Más Importante Es Que Sigue Activo De Manera Que Ha Sido Protagonista De La Cultura Democrática Del País Ha Vivido Para Defender La Patria Y Hoy Ocupa Un Puesto De Honor En El Podium De Los Inmortales De Este Templo De La Fama De La Provincia Espaillat Que Suba Pues Ercilio Veloz A Recibir El Lugar Que Se Ha Ganado En La Historia Llamamos Al Cuarto Exaltado Periodista Ercilio Veloz Burgos Que Viene Acompañado De Su Edecano Ercilio Veloz Cabral El Templo De La Fama De La Provincia Espaillat Proclama Como Exaltado A La Inmortalidad En El Pendocultura Disciplina Específica Periodismo Al Ilustre Ciudadano Ercilio Veloz Burgos Por Su Trayectoria Histórica De Más De 57 Años Asumiendo Roles Estelares En La Radio Y La Televisión Que Lo Convierten En Un Paladín De La Libertad Los Derechos Humanos Y El Periodismo Pionero De Los Programas De Panel Por Televisión Con El Pueblo Cuestiona Programas Que Con Solidoso Compromiso Por La Preservación De Los Valores Democráticos De Los Dominicanos Dado En El Octavo Ceremonial De Saltación Del Templo De La Fama De La Provincia España A Los Siete Días Del Mes De Noviembre Del año 2021 Licenciado Eduardo García Viciel Presidente Proclamo A El Silio Veloz Burgos Desde Este Mismo Instante Inmortal Del Templo De La Fama De La Provincia España Nunca pensé A aquel Día Primero De Diciembre Del Año 1969 Cuando Me Dicien Que El Pueblo Cuestiona A través De Los Canales 11 30 Que Este Momento Tan Extraordinario Iba A Llegar Para No Tiene No Tienen Ustedes No Se Imaginan Ustedes Con El Orgullo El Honor Con Que Recibo Este Reconocimiento De Mi Pueblo Creo Siempre He Creído Más Que Un Medio De Comunicación Es Para Servir A Todos Sin Excepción Gobernantes Y Gobernados Y Que Tanto Derecho Tiene Un Presidente De La República Como Un Feliz Hombre Del Pueblo A Expresarse Por eso Por el Pueblo Cuestiona Pasado Todo el Mundo Todo el Que Ha Querido No Se Le Ha Puesto Ningún Obstato Es Más Por el Pueblo Cuestiona El Pueblo Cuestiona Se Ha Convertido Tal Vez O Si Tal Vez En Un Medio Plural Abierto A Toda Manifestación Del Pensamiento Humano Porque Existen En República Dominicana Algunos medios Que Dicen Que Defienden Al Pueblo Pero Cuando Aquel Hombre Del Pueblo Quiere Hablar No Hay Espacio No Hay Tiempo Por eso Me siento Mayúsculamente Satisfecho Por este Reconocimiento No Puedo Negar Y Lo Tengo Que Decir De Voz En Cuello Que Por Mis En Ellas Han Cogido De Hoy Varias Veses Lágrimas Lágrimas De Emoción Por si Fueran Perlas Eso Es Justamente Lo Que Ha Tocado Mi Corazón No Solo Mi Reconocimiento No El De Que Me Han Perse Esto Quiere Decir Que Si Estaba Comprometido Con el Pueblo Hasta Ayer Hasta Hoy En La Mañana A Partir De Hoy Me Siento Más Comprometido No Con Una Clase No Con Aquella Clase Que Preña A Los Que Tienen Medio Comunicación De Dólares De Pesos Sino Con Aquel Que Tiene Hambre Y Sede Justicia Por eso Me Siento Mayúsculamente Satisfecho Y Llamo Desde Esta Tribuna Del Honor A Los Medios De Comunicación Para Que Seamos Más Solidarios Con El Que Sufre República Dominicana Con Aquel Que Pasa Hambre Porque Aunque Lo Quiera Ocultar Muchas Gentes No Son Pocos Los Dominicanos Y Dominicanas Que Se Acuestan Sin Cenar Y Si Se Acuestan Sin Cenar No Saben Con Que Van A Desayunar Por Dios Por Dios Vamos A Pensar En Ese Segmento De La Población De República Dominicana Yo Quiero Aprovechar La Presencia De José Mármol Que Está Aquí Para Decirle Gracias José Mármol Por El Apoyo Que Le Ha Dado El Pueblo Cuestiona El Banco Popular Dominicano Que Se Inició Ese Patrocinio Con Don Alejandro Rullón Y Otros Que Han Pasado Por Yo Quiero Dedicar Este Reconocimiento Al Pueblo Dominicano En Sentido General A La Prensa Dominicana También Pero A Mis Padres Ya Fallecidos Y A Mis Dos Hijos El Silvio Miguel Y Lucía Esperanza Yo Quiero Que Ustedes Sepan Pueblo De Boca Que Tienen El Silvio Veroz A Una Persona Que A Un Con 82 A años Está Dispuesto Si Nuestro País Necesitara De Mis Servicios Dar El Paso De La De La La Calle Española Como Lo Dimos El 25 De Abril Cuando Nos Incorporamos A La Revolución Nosotros Nacimos Para Servir No Para Servirnos Del Pueblo Dominicano Gracias Redarma Pueblo Dominicano Bien De esta Manera Llegamos Al final De esta Entrega Especial Del Octavo Ceremonial De Exaltación Al Templo De La Fama De La Provincia Espeyar Justo Honor A Estos Grandes Dominicanos Hijos De Nuestra Patria Chica Gracias Por Su Atención J.M. Hidalgo Se Despide Producciones MAPEN Presentó GLOSA Con J.M. Hidalgo